Una vez más te doy la bienvenida al canal de Counter Trading y hoy vamos a hablar de lo que provoca la volatilidad en los mercados. No solamente voy a enseñarte qué es lo que provoca la volatilidad en los mercados, sino que además sabes de qué vamos a hablar, de cómo eso afecta en tus inversiones para que tengas cuidados, para que no sobreexpongas tu cuenta y tengas buenos resultados. Así que, mi querido trader de la calle, si estás preparado, ¡vamos a comenzar! Bien, lo primero entonces de lo que vamos a hablar en este vídeo es de qué es lo que afecta, qué es lo que hace que el mercado tenga esta volatilidad. Por lo tanto, tenemos que dividir esta información en dos partes, ¿vale? Dos diferentes tipos de inversiones que hacen que aparezca la volatilidad en los mercados. Por un lado, vamos a tener un mercado bien definido que es el siguiente. Y esto es el mercado del Forex, ¿vale? El mercado de las divisas. Esto por un lado es un mercado que tiene una volatilidad y que tiene además factores que son absolutamente diferentes a los factores que pueden afectar a otro mercado. Así que, por el otro lado, vamos a dividir como otro mercado disponible a este mercado y vamos a analizar la volatilidad en este mercado en puntualidad. Y este es el mercado de las acciones, ¿vale? Así que, por un lado, tenemos el mercado de Forex y por el otro lado, tenemos el mercado de acciones. Dos mercados absolutamente diferentes. Dos mercados que reaccionan muy, 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 muy diferente, ¿vale? Y que además eso va a tener resultados completamente diferentes o, mejor dicho, consecuencias diferentes. Consecuencias en tus inversiones totalmente diferentes, ¿vale? Así que de esto es lo que vamos a hablar en puntualidad. Número uno, antes de hablar de qué provoca la volatilidad en los mercados, invitarte a que te suscribas a nuestra comunidad. Somos un grupo de traders que estamos constantemente aprendiendo a invertir, aprendiendo no solamente a invertir, a vivir de las finanzas. Eso es realmente lo que queremos hacer, aprender a diversificar, aprender a controlar los mercados financieros y a generar ingresos constantes. Esa es tu idea, entonces aprovecha y suscribirte, unirte a esta comunidad de manera absolutamente gratuita, dándole a suscribir y dándole a la campanita. Te voy a explicar para qué. Para que YouTube te avise cuándo es que estamos en vivo y en directo haciendo análisis de los mercados. Así que no te lo puedes perder. Bien, nuevamente vamos a lo que realmente provoca la volatilidad en los mercados. Y número uno, pues vamos a hablar del mercado del forex. Tenemos que entender qué es el mercado de forex. El mercado de forex es el mercado de las divisas de un país. Bien, de momento no hemos descubierto nada nuevo. Lo que sí es súper importante es que qué es lo que afecta al mercado de las divisas. Bueno, en este caso, toma nota porque esto es lo más importante, lo que realmente hace que una divisa empiece a tomar fuerza son los datos macroeconómicos, ¿vale? Anótalo para que lo tengas en cuenta. Son datos macroeconómicos. ¿Qué son estos datos macroeconómicos? Bueno, son los datos que implican el avance o el retroceso de una economía de un país en particular. En este caso, pues podemos hablar de la tasa de desempleo, podemos hablar de la tasa de intereses que presentan los bancos centrales, podemos hablar de los permisos de construcción que tiene un país para seguir creciendo en cuanto a la cantidad de viviendas disponibles, ¿sí? Y pueden haber un montón de datos macroeconómicos, ¿vale? Es verdad que es muy difícil analizar estos datos. Además, pues por ejemplo, otro dato que tiene mucho que ver es la importación y la exportación que crea el país. Entre otras cosas también el producto bruto interno. ¿Dónde viene la parte complicada? Y también te voy a decir cómo lo vamos a simplificar. La parte complicada es que estos datos macroeconómicos están relacionados, ¿vale? Porque, por ejemplo, una tasa de desempleo ya te va a decir, una tasa de desempleo alta te va a decir, por ejemplo, que es menos probable que se compren casas, ¿vale? Entonces todo de cierta manera está conectado y es obvio porque hay menos dinero disponible, hay menos gente que esté en condiciones de comprar propiedades, ¿vale? Entonces, en ese caso es un poco difícil. ¿Cómo podemos nosotros anticipar este tipo de situaciones o cómo podemos analizarlas? Bueno, hay una página que es la más conocida, es una página un poco fea, pero la verdad es que más que fea lo que importa es que sea útil, ¿vale? Que nos resulte importante, que nos resulte útil para sacar información. Esta página es forexfactory.com. En esta página lo que vamos a poder ver son las noticias por anticipado que son importantes en cada país. Lo que te vas a dar cuenta es que en esa página te vas a encontrar con tres tipos de banderas, ¿vale? Tres tipos de carpetas. Unas de color rojo, unas de color naranja y unas de color amarillo. Bueno, lo importante es que las banderas amarillas, las noticias de bandera amarilla, son noticias que realmente pues no tienen ningún valor, no, realmente no mueven mucho al mercado. Las noticias de bandera naranja son noticias que tienen más impacto y que pueden hacer que el mercado boom se mueva muchísimo. Y finalmente, las de bandera roja son las noticias que realmente van a generar un alto impacto en esa cripto, en esa divisa en particular, no cripto divisa, sino que divisa. Bien, en este caso pues hemos visto cómo puede afectar el forex. En un par de forex, para que lo tengas en cuenta, pues una noticia de bandera roja puede hacer que un mercado se mueva entre 20 a 150 pips, dependiendo número uno de qué tan importante sea la noticia y número dos es de qué tan lejos sea el dato actual del especulado, ¿vale? Es decir, por ejemplo, Estados Unidos espera que haya una tasa de desocupación del 4%. Bien, si cuando sale la noticia la tasa de desocupación es del 5% es algo muy grave. Entonces, en ese caso vamos a ver que el mercado se mueve fuertemente, ¿no? Puede caer fuertemente o puede subir fuertemente dependiendo del par que estemos analizando. En el caso, si es el dólar yen, pues va a caer fuerte porque sabemos que el dólar es el que se está debilitando. En el caso del euro dólar, bueno, el euro dólar sería el que sube fuertemente, ¿vale? Así que ahí tenemos la primera manera de saber qué es lo que provoca la volatilidad en los mercados. Como te decía recién también, hay un problema. Estos datos macroeconómicos son un poco difíciles de analizar, son un poquito difíciles de saber qué es lo que va a suceder. Por eso hay una solución, ¿vale? Esta solución aplica tanto al mercado de Forex como el mercado de las acciones. ¿Cuál es esta solución? Esta solución es ni más ni menos que el análisis técnico. ¿Qué es lo que nos permite ver el análisis técnico? Bueno, el análisis técnico nos permite, a mí me gusta usar las medias móviles, nos permite utilizar estas indicaciones para saber claramente si el mercado se está moviendo con tendencia o no, si hay volatilidad o no. Por lo tanto, si nosotros nos encontramos con un mercado donde las medias móviles están planas y están cruzadas, esto nos dice que es probable que no haya volatilidad en el mercado, ¿vale? Anótalo. Cuando están las medias móviles planas, que no tienen ángulo y además están cruzadas, esto normalmente nos indica de que actualmente no hay volatilidad, ¿ok? Esto lo podemos utilizar tanto para el Forex como para las acciones. Así que ahí tenemos nuestro primer indicador en el análisis técnico que es ni más ni menos que las medias móviles. ¿Estás disfrutando del vídeo? Espero que así sea, espero que de verdad más que disfrutando, estés aprendiendo que al final ese es el objetivo que tengo para cada uno de estos tutoriales que estás viendo. Te voy a pedir que me subes con algo chiquitito, te voy a pedir que me dejes un me gusta, te voy a pedir que me dejes un comentario y por el otro lado el mundo de las acciones se mueve de una manera completamente diferente, absolutamente diferente a lo que es el mercado del Forex, ¿vale? ¿Cómo es que se mueven las acciones? Bueno, las acciones se mueven prácticamente y fundamentalmente por dos razones principales. Hay varias, hay varias, pero hay dos razones principales que hacen que una acción tenga volatilidad, que hay dos razones que provocan la volatilidad en el mundo de las acciones. La número uno es algo que se conoce como las ganancias, ¿vale? El Quarterly Earnings, que son las ganancias trimestrales. Trimestralmente, vale, cada tres meses, las empresas tienen la obligación de presentar sus resultados, ¿vale? Por eso esto se conoce de esta manera. Esto se conoce como el Q1, Q2, Q3 y Q4. En inglés, la palabra trimestre se escribe quarterly y se escribe con una Q. Por lo tanto, el Q1, el Q2, el Q3 y el Q4. Cuando las empresas tienen que presentar sus ganancias, ¿vale? Sus resultados, es el momento en que esa acción puede subir y bajar fuertemente. ¿Qué es lo que te voy a recomendar? Te voy a recomendar que entres a Yahoo Finance, si a Yahoo Finanzas, y busques, o lo busques directamente en Google, el calendario de resultados de las acciones, ¿vale? Quarterly Earnings Stocks, es lo que podrías buscar si lo querés buscar en inglés, pero en Yahoo Finance o en Yahoo Finanzas es donde puedes ver esta información. Entonces, para las acciones, el primer factor que hace que la volatilidad exista, que provoque esa volatilidad, son las ganancias o los resultados en cada uno de estos Qs. Ahora, como te decía, hay un segundo factor que hace que las acciones se muevan y en este caso estamos hablando de los índices, estamos hablando de la economía mundial. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí, vamos a poner una pequeña flecha, hay una segunda razón y la segunda razón es el resultado de los índices a nivel mundial, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí como índices. Sí, ¿y qué es lo que pasa? Bueno, puede que, por ejemplo, el Nasdaq, el Nasdaq son las 100 empresas más grandes tecnológicas de Estados Unidos, que entre todas forman el índice del Nasdaq. ¿Qué sucede? Pues que si hay una crisis o hay pánico en el mercado, va a hacer que todas las acciones empiecen a tener volatilidad y empiecen, por ejemplo, a caer. Vamos a poner un buen ejemplo. Vamos a decir que Google, una empresa tecnológica, lo está haciendo súper bien, está teniendo buenos resultados y de repente, pues viene una crisis por la guerra, viene una crisis por el COVID, viene el pánico en los mercados y hace que la acción de Google empiece a bajar. En ese caso, son buenas oportunidades. Son buenas oportunidades porque estamos comprando una buena empresa a precio descontado. Una buena empresa que en realidad cae porque hay pánico en el mercado, pero es una empresa que apenas las cosas mejoren, va a empezar a subir. Y nuevamente, no te olvides que en este caso podemos usar el análisis técnico. Si vemos una empresa que en realidad está con el precio subiendo constantemente y por debajo tenemos las medias móviles que están alineadas y anguladas, esto nos da una oportunidad de entender que hay una volatilidad interesante y que es probable que el mercado siga moviéndose en esa misma dirección. Y en base a esto, creo que lo que estamos haciendo es generalizar lo que hace que provoque la volatilidad en los mercados. Hay muchos factores más, por ejemplo, como decíamos, una guerra. Puede ser que en el caso de las acciones, el CEO de la empresa, el presidente de la empresa renuncie o lo encuentren en algún tipo de problema y eso puede hacer que también exista la volatilidad. Pero mayormente estos son los factores principales. Espero de verdad que hayas disfrutado del video. De ser así, voy a insistirte en algunas cositas. La número uno es que le dejes un me gusta al video. Si tenés algún comentario, pues déjamelo. Pero por favor, por favor, no te olvides de suscribirte al canal y de darle a la campanita para que podamos estar unidos, para que podamos armar esta gran comunidad de inversores, para que podamos en algún momento vivir del mundo de las inversiones. Da igual si hoy estás intentando generar algún ingreso, tenemos que tener el objetivo claro de querer vivir de las inversiones. Así que únete a nuestra comunidad, suscríbete y dale a la campanita. Para terminar, te dejo aquí más videos para que sigas aprendiendo. Te dejo un fuerte abrazo y nos vemos en cualquiera de los siguientes videos. ¡Gracias!